Buenas tardes, les doy la bienvenida al Salón de Actos, a una banda, como también lo denominamos, de la Facultad de Derecho y Ciencia Económica y Industrial de la Universidad de Córdoba, en mi comisión de recano, y en nombre de todo el colectivo de personas que integramos y conformamos esta Facultad de Derecho. Me acompañan en la mesa don Juan Rivera, presidente del colectivo Prometeo, doña Anaís Fernández Regal, doctora de Derecho Constitucional de esta Facultad, y, por supuesto, el protagonista del acto de hoy, don Joaquín Vos, magistrado y autor del libro sobre el cual va a versar la charla y presentación de esta sesión. Antes de darle la palabra a quienes me acompañan en la mesa, unas muy breves palabras por mi parte de expresión, un doble sentimiento, por una parte de agradecimiento y por otra parte de satisfacción. El agradecimiento en este caso tiene que ir dirigido necesariamente al colectivo Prometeo por toda la iniciativa relativa al mundo cultural, de las ideas, de la política que lleva en mi vida, a Juan, por supuesto, a mi paisano, Pedro Antunes, que es el que viene a hablar conmigo siempre para que gestionemos los espacios de la Facultad, que nos haremos siempre con mucho placer. Y una satisfacción importante porque una persona como Joaquín Vos nos visite a esta Facultad para hablarnos de un libro que tiene mucho que ver con lo que se aprende, se estudia, se investiga en esta Facultad, porque aquí en la Facultad de Derecho se estudian los remedios para luchar contra la maldita corrupción, pero también se dan los instrumentos por los que más utilizados se puede lograr esa mala corrupción. Por lo tanto, es un lugar, yo creo, muy adecuado, un salón de actos, una Facultad de Derecho y de Ciencia Económica y Empresariales para hablar y disertar sobre un libro tan interesante como el que hoy nos ocupa. Sin más, les doy la bienvenida a todos los aquí presentes, espero que se sientan con su propia casa y le paso, les doy la palabra al presidente del colectivo Prometeo, don Juan Miguel. Sí, muchas gracias, señor rector. Perdón, me he equivocado. He hecho una subida y tengo idea, por supuesto. Luis se lo me dijo. Bueno, en primer lugar queremos agradecer vuestra presencia. No lo ponemos fácil, en Córdoba. Hoy, por ejemplo, hay múltiples convocatorias a la vez y esa agenda que decíamos de un día tener para no avisarnos, pues creo que es cada vez más necesaria. Celebrar que nos acompaña el señor TK, no sé si lo he dicho bien, de la Facultad, Luis Miguel de Serrano. Y decir que no tenemos palabras para reconocer públicamente la colaboración y facilidades que esta subida se nos presta, siempre que intentamos plantear algún acto. Hemos estado aquí, en el homenaje a nuestro fundador y querido amigo Julián Guita, en el segundo aniversario de su proyectimiento. Estuvimos también en el acto de presentación del libro de Jesús Cintora. Estamos hoy aquí también con Joaquín y el próximo febrero pues estaremos con otra conferencia muy bien país a cargo de Héctor Lluica, vicepresidente de la Generalitat Valenciana. El esquema del acto es un acto simple, la parte de las palabras del decano y mi breve introducción, la presentación después de la ley y luego Joaquín. Y en Joaquín hemos acordado que a la tarde exposición, luego dejaremos un turno a las preguntas, siempre y cuando las preguntas sean tales, y ya sabéis, lo decimos siempre, que no sean tesis doctorales ni que sea hacer una ponencia contraria. Entonces, que sea escueta y breve y también que habrá tiempo, estoy viendo, que estáis adquiriendo los libros para firmar los libros que hayas comprado. Teniendo en cuenta que tenemos también una limitación, ¿no? Una limitación de la hora de la facultad que hizo cada 9 y de aquí hay un PAS que, aparte de colaborar con nosotros, pues tiene unos derechos de cierre y nosotros somos los primeros en tener que respetar. Termino. El día 31 de enero, como colectivo, nos hemos sumado a un acto de reconocimiento que hay en Sevilla a dos personas, António Rodríguez Otorricos y José Manuel García. Son dos concejales de Izquierda Unida que han sufrido 13 años de calvario judicial que acabó con sus carreras políticas y acabó también con un cuadro de absoluciones. Cuando leemos y releemos la intribución del caso, nos damos cuenta que es más clara y más clara que nunca la necesidad que tenemos como sociedad democrática y plural y abierta de contar con jueces como los jueces que hoy estamos aquí con nosotros, Joaquín Bosque. Os dejo y muchas gracias a todos vuestras atención. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecimiento a Juan Rivera, a Pedro Antunes, a José Antonio Bujarante, a José Antonio Naza, a toda la gente que de alguna manera, juntando conmigo toda la gente que está dentro para presentar en el día de hoy en esta Facultad de Derecho, y ahora hago también especialmente la de Derecho a una profesora como yo de Derecho Constitucional, precisamente para hablar con un tema, el tema que aborda en su ensayo, don Joaquín Bosch, que me acompaña a la Derecha y que a continuación presentaré, creo que sea precisamente una profesora de Derecho Constitucional, y aquí tengo a mis compañeros también, Juan Irola Alicia y Octavio desde el Derecho Constitucional abordemos la discusión sobre los problemas de la corrupción en nuestro país. Antes de meterme un poco en la persona y el personaje que nos acompaña, he conocido por muchos de nosotros, y nosotros que no nos dediquemos muchos de nosotros y nosotras al derecho, precisamente por su presencia en los medios de comunicación, quiero referirme a una palabra de la nueva ley de universidades que entrará previsiblemente ahora mismo en el Senado, y entrará previsiblemente en vigor allá por en marzo, que se refiere en concreto a la universidad abierta. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que si algo es de lo más interesante a lo que se refiere precisamente esa ley, es ese concepto de universidad abierta, de que un acto como el que estamos celebrando hoy, precisamente, pues sería el coronario de manifestación máxima, es decir, que nos juntemos aquí personas del mundo de la universidad, con el único sentido que puede tener la universidad, que es precisamente la idea de compartir el conocimiento con la sociedad civil articulada en torno a entidades ciudadanas, entidades colectivas que reflexionan sobre lo público y trabajan precisamente codo con codo, para que tengamos el día a día un mundo mejor y, por lo tanto, para crear una conciencia democrática y trabajar sobre todo en lo que es el valor de lo público, y ese valor de lo público es de lo que luego también va a hablar Joaquín, a pesar de, en alíos de su libro, de su ensayo. Hace un par de semanas, tres semanas, al final, bueno, en los tiempos estos no cuesta mucha presencia ubicar exactamente las fechas, tuvimos conocimiento de un discamen del Consejo Consultivo de Juerces Europeos, que precisamente se pronunciaba sobre el tema que ya se había pronunciado en alguna ocasión, en concreto sobre una fiscal, la actual fiscal europea, sobre el tema de la libertad de expresión, se había pronunciado en el Tribunal de Juerces de Derechos Humanos, y ahora lo hace hace, como digo, ese Consejo Consultivo Europeo sobre la libertad de expresión de los jueces, y de la importancia de la libertad de expresión de los jueces, que no por ser jueces, por supuesto, dejan de ser ciudadanos, pero que la importancia de esa libertad de expresión siempre, por supuesto, ejercida desde la integridad y la justicidad de la persona que al tiempo es profesional, de la administración de justicia, es una herramienta fundamental para acercar a la ciudadanía a la justicia, para que se produzca eso, un autor que Joaquín seguro conoce a leer o bien, Capetetti, se refería a la responsabilidad social de los jueces o a la responsabilidad política difusa, porque bien sabemos que los jueces en nuestra magistratura continental, pues son jueces que acceden por oposición, pero ahí hay esa responsabilidad social, esa legitimidad económica de los jueces, y es fundamental para que los ciudadanos efectivamente confíen en la justicia y en sus instituciones, y eso, pues, ni que decir, tiene, ¿no?, que es vital para reforzar las instituciones en un Estado democrático y de derecho. Pues, Joaquín Bosch accedió a la judicatura de Bande, del Mediterráneo, toda su vida, si no me equivoco, la ha hecho profesionalmente en el Mediterráneo, en el juzgado de Barcelona, en el juzgado de Valencia, actualmente, si no me equivoco, también el titular del juzgado de primera instrucción de Mungada, Valencia, también ha sido un juez de Cano, por lo tanto, conoce muy bien lo que es la gestión del juzgado por dentro, y aquí habrá también que hablar mucho, y sobre todo porque es importante, de la administración de justicia y del papel fundamental que tiene el Poder Judicial. Ha participado en todo tipo de cursos de formación en el Consejo General del Poder Judicial, también publicado, por supuesto, en revistas políticas, ha trabajado por la Universidad de Valencia, en concreto, si no me equivoco, con la Red de Filosofía y el Derecho, trabajando en temas interesantes de transferencia, de sociedad de libertad, y también especialidad en derechos civil catalán y valenciano. Y, como no, también ha estado en foros internacionales en los que ha tenido ocasión, pues, es de participar, de concienciar y de denunciar, ¿no?, y de poner en valor la importancia de la garantía del papel de los jueces y de la independencia judicial. En esta ocasión, el libro que trae a Joaquín, en esta ocasión, porque ya anteriormente, que pronto ver con él, y podremos también comentar, escribió con otro autor, escribió, como Nicolás escribió, el libro de ese cuento de la justicia. Y, en esta ocasión, la patria es la cartera, basado presente y presente de la corrupción en España, habla, sin perder, por supuesto, ¿no?, no es posible, ¿no?, toda su experiencia y todo su conocimiento como profesional de derechos, pero lo hace de una manera cercana, ¿eh?, pero al mismo tiempo rigurosa, con un lenguaje muy accesible, acercando a la ciudadanía temas fundamentales y, además, haciéndolo de una manera en la que él no solamente habla desde el punto de vista político, sino que eso lo nutre, pues, desde el punto de vista filosófico, por ejemplo, aparecen por ahí en varias ocasiones en el instante de Victoria Camps y en las cortinas, hablando de ética pública, aparecen también juristas de reconocido prestigio, tanto del derecho penal, el derecho administrativo, el derecho mercantil, aparecen autores de la psicología clínica, la psicología clínica de los corruptos, aparece, por supuesto, literato, como puede ser más cercano Miguel Muñoz Molina, o más no, o no tanto, como puede ser Larra o Valdó, por lo tanto, es un libro en el que se aborda un fenómeno en el que él, desde el principio, nos quiere dejar bien claro que no es algo genético, como tanto un compañero hoy todavía, pues, hablábamos precisamente de que esa era su percepción y que podía ser algo genético y que, por lo tanto, es algo que puede cambiar, y que todos tenemos que trabajar para que eso cambie, ¿no? Y en esa tarea y en ese encuentro, pues, nos hallamos aquí, ¿eh? Y no tengo más que, pues, darle la bienvenida, sino un placer poder presentar a Joaquín, conocido en persona, para que ya, ¿eh? Yo, como tantos de vosotros, pues, lo he visto en la tele, lo he leído en la prensa, o lo he escuchado en la radio, y, además, pues, sí tengo que decir que transmiten personas, cosa que no es que la valuta fuera de otra manera, esa cercanía, que también la tienen, ¿no?, cuando le preguntan sobre el problema, y, además, con el día a día, cotidiano, realidad, y siempre construye de una manera rosa, seria, pero también, ya digo, muy cercana, muy comprensible su análisis sobre la realidad, ¿no? Y, además, es una persona que se pone en los zapatos de los problemas de la gente, y eso, para un profesional de derechos y de la justicia, es fundamental. Bienvenido y vuelve a volver a esta ocasión. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer estar aquí en Córdoba para presentar mi libro a la patria en la cartera. Quiero agradecer muy especialmente a la facultad de derechos, sustentabilidad, sumabilidad, por dejar este espacio en la línea, ¿no?, de lo que se comentaba por Juan Rivera, de facilitar todo tipo de reflexiones, de debates públicos, lo cual es fundamental, ¿no?, para tratar de vivir con una sociedad democrática. Muchísimas gracias por sus palabras al señor recano, a Luis Miranda, que también es un honor que el rector vaya a hacer acto de presencia en esta presentación del libro. También en el ámbito académico, en el ámbito muy especial en sus palabras, a la profesora Anaíf Fernández, una jurista de enorme prestigio en su ámbito académico. Y, vamos, completamente de acuerdo con la análisis que ha realizado sobre algunas cuestiones sobre el enfoque del libro, que pretende hablar de derechos, por supuesto, pero pretende ser definitiva un ensayo de conjunto, sobre un conjunto también de problemas, de lo que implica la corrupción con un fenómeno desde muchas perspectivas. No, no, utiliza, por supuesto, pero también sociológica, ética, histórica, y otros campos, que es un poco deslumarismo, ¿no?, dentro del ensayo ha seguido este libro. Y, por supuesto, una mención muy específica para la entidad organizadora, para el colectivo Prometeo, y muy especialista para Juan Rivera, que es la persona que se implicó desde el primer momento y de la manera tremenda, en el tema de la entidad, ha organizado este acto para que podamos estar aquí presente y todos hay lo gestionando a la perfección. Y aún emocionado cuando Juan ha citado a Julio Amiga, fundador de este colectivo, desde fuera, el colectivo Prometeo es una de esas sensibilidades que son activas en la ciudad, pero son muy conocidas fuera de la vida. Y, en gran parte, para muchos de nosotros que lo vemos desde fuera, lo vinculamos a la universidad. Para mí, fue un momento especial en mi vida cuando empezaba a estudiar directo en Valencia y vino a la otra banda de la facultad con Julio Amiga. Los jóvenes con ganas de aprender de todo. Y Julio que decía cosas que, con la perspectiva del tiempo y con la ventaja que da siempre la austeridad, que decía muy comáquense en la época. Julio Amiga cuestionaba determinados consensos muy acuñados de sistemas democráticos que se estaba construyendo en una línea que planteaban pocas personas de su problema. Muy pocas. De hecho, hace poco, como sabéis, falleció Nicolás Redondo. Y, ojalá, lo primero que pensé es que fueron de las dos pocas personas que entendieron que el discurso oficial de la transición al sistema democrático y la empresa que estábamos construyendo no era exactamente igual como se estaba contando. Nicolás Redondo es sobre el que se te cuenta más tarde. Pero me parece que no entendió lo entendió perfectamente y esto me generó también bastantes problemas. Con lo cual, en todo un honor participar en una actividad organizada por el colectivo ProMeteo que es una actividad tan vinculada a la figura de Julio de la mitad. Tendría que explicar por qué me lo preguntan a uno de los periodistas por qué un libro sobre la evolución y por qué un juez que escribe un libro sobre la evolución. Me parece que es posible intuir que una gran parte del origen está vinculada a mi actividad como juez instructor. Ese es el punto de partida aunque el libro va a Marseille y de lo judicial. Y efectivamente, yo soy juez instructor y estoy destinado principalmente a jugadores valencianos. Desde el minuto uno a Jalinarios me ha tocado impuntar a alcaldes cuando te acabas por corrupción. Desde el minuto uno. Cambió el destino y digo, he tenido más suerte y esto va a cambiar lo mismo. Tres, cuatro, cinco, ahora estoy desconocada. Efectivamente, exactamente igual. Uno tiene que preguntarse necesariamente esto de dónde procede. Porque nos hemos acostumbrado a muchas cosas que yo pienso que no son normales en absoluto. Yo, por ejemplo, Dinamarca es un país que conozco muy especialmente y os aseguro que si Dinamarca pasara la décima parte, la décima, de lo que pasa aquí, estaría el medio país en la calle y no saldría de la calle hasta que no se solucionaran estos problemas. Porque es que nos vamos a menos que nos hayamos acostumbrado. Y creo que uno de mis deberes como autor del libro es intentar explicar por qué esto nos vamos a dar. Si nos fijamos, tenemos condenados en prisión provisional o encauzados por producción en casi todos los territorios y también en Andalucía. Presidentes autonómicos, consejeros autonómicos, presidentes de diputaciones, alcaldes y concejales de las principales ciudades de los territorios. Esto es fuerte. Y aunque nos hayamos aceptado lo más normal, esto no tiene equivalentes en ningún país de la Europa democrática. Ni en Náforas ni en Sicilia. Y de verdad que me molestaba comprobarlo. Me dijeron, alcaldía, aderno, rengio, diná, poli, pesupada, pero de casos con la priorización judicial. En otras partes hay lo que se llama corrupción sistémica. Yo he estado trabajando con jueces, cinco, diez, de multumánicas, sobre todo de Honduras, de Guatemala, de El Salvador. Y allí tienen corrupción sistémica. Por lo que se llama sistémica es que las prácticas corruptas afectan prácticamente a todos los políticos. O los políticos, por supuesto, pero funcionarios, policías, jueces, militares... No es que aquí no haya corrupción policial, funcionaria no policial, que la hay, pero están necesidades bajas. No tenemos aquellos que son países del centroamericano que para dar cualquier pagar tienes que pagar la bonita hasta el soporte porque si no, es que no avanza nada en la administración pública. En el sur de Italia, en conjunto, hay más corrupción que en España. Hay más corrupción con la acción de las mafias y los grupos de primer organizador. Hay más corrupción funcionarial y policial. Pero en el ámbito estrictamente político, somos campeones de Europa. No vamos a ganar mundialmente de fútbol, pero la Copa de Europa esta sí que la hacemos. Y esto es una cuestión que intriga a los grandes expertos internacionales, que es la singularidad española. Porque en tantísimas partes del territorio de todas las administraciones, la local, la provincial, la autonómica, las estatales, las empresas públicas, las fundaciones, etc. La corrupción ha tenido una penetración tan importante y además con tantísimos políticos implicados. De hecho, la corrupción de Centroamérica es sistémica, pero si nos centramos en el ámbito únicamente político, la corrupción política española se aproxima peligrosamente a las venduras o a la. Con lo cual, me parece muy peligroso que nos hayamos resignado, digamos, yo creo que hay que invignarse y no resignarse, porque es un problema grave y que generar perjudicios económicos, sociales y de otros tipos a nuestra vida diaria, como dice Pospica, lo dijo, y aquí, aunque sea que va a volver a los apuntes, intentaré correr el barricito, porque es una cuestión que yo creo que la ciudadanía intuye instintivamente, pero que en los últimos años hay economistas y otros profesionales que se han encargado de medir, que se han encargado de probar, de alguna manera, los daños enormes que provoca la economía diaria a la corrupción y por ello creo que no tendríamos que resignarnos en absoluto, sino más bien todo el mundo. Para captar el problema, una vez, uno ve que es para los armados, porque yo me resisto a aceptarlo con la verdad, yo lo tengo por no estar imputando, ya digo, cada vez sí completaba, si yo quería que los carros políticos se dediquen a gestionar las unidades públicas y lo hagan todos, ¿no? Claro, la primera pregunta es eso, pues de dónde viene, ¿no? La vida de lo que comentaba. Una primera aproximación esta que ha hecho mucha gente, yo mismo la he hecho por lo cual no voy a enfadarme y a reprocharme a nadie que la haga, es efectivamente. Esto es de origen biológico. Hay un mujer español, o andaluz, o valenciano, esto está allá, eso es como una vivienda, es una vivienda culpada, El gen asesino, ¿no? Por otro, ¿no? Afortunadamente esto no es así. Y si fuera así sería lamentable si nos fijamos porque el ADN es prácticamente imposible de cambiar con lo cual estaríamos condenados a perpetuidad de sufrir los colegios, ¿no? ¿Qué los tendríamos? Vamos, por los siglos de los siglos. Los grandes expertos en la batería nos explican con claridad que el problema de la conducción se debe a la configuración de las asociaciones públicas. Hay sistemas institucionales que dificultan o que impiden la conducción y otros que la facilitan que el problema. A mí me gusta repetir que el día que España tenga un sistema institucional fuerte con una sólida división de poderes, con organismos bien vertebrados de control del poder político y sin fisuras en la regulación de las instituciones como lo tienen Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, pocos países. Si conseguimos que le deciden institucionalmente y llegamos a un nivel y seguimos teniendo corrupción, está clarísimo. La culpa es de la sangría, de la siesta, de la paella, del gazpacho y del salmurejo. No tenemos solución. Es el gen corrupto ese que nos hace nada. Pero yo diría que no. Mi recomendación es olvidarnos de las explicaciones biológicas, culturales del otro tipo y trabajar en la línea que le han hecho los países pasados. Las democracias, más abandadas, mejorando y creciendo calidad y sin dificultad. El cercano es más de tipo culturalista, ¿no? Y todos hemos empezado a poder. La culpa de la corrupción en España es de la rastrilla de dormes y la picaresca. Los pícaros son los culpables de todos nuestros malos. Somos el país, la picaresca. A poco que nos hicimos eso, tampoco es así. Los pícaros eran otra cosa. Los pícaros, porque eran personas inspirados de personajes reales, eran personajes en la distancia del sistema. Eran marginados o que eran excluidos. Lo único que intentaban era comer, sobrevivir. La palabra hambre es la más repetida de las que yo. La corrupción es algo muy diferente. La corrupción siempre la perpetran privilegiados. Que viven mucho mejor que la media de la sociedad. Pero no se concorran con eso. Además, quiere vivir todavía mejor robándonos a todas y a todos. Por definición, la corrupción es un abuso del poder público para la obtención de beneficios privados. Solamente la puede perpetrar aquellos que están en espacios públicos de poder o que tienen la capacidad de manipular el poder desde el pueblo. O son gente con cierto poder y con cierta capacidad de imprudencia de la sociedad. Lo cierto es que la zona de torres se parece un poco a Iñacruz Alcariño, a Luis Bárcenas y a Luis Bárcenas y a Luis Bárcenas. A Luis Bárcenas y a Luis Bárcenas. Son fenómenos muy diferentes y por tanto lo que hay que entender es por qué los corruptos han encontrado huevos en nuestros estados institucionales e intentar ver cómo mejoramos nuestras instituciones para que esto no se produza. Todo esto que estoy diciendo también lo corroboran los principales historiadores europeos de la producción por ejemplo de Dinamarca. Neteyensh nos explica con claridad que aunque pueda sorprenderlos porque a veces nos autodidamos un poco, en el siglo XIX no había grandes diferencias entre la producción que había en Dinamarca y en Luis Bárcenas. Sorprende, pues en Dinamarca había muchísimos honoros, valores acciones, favoritismos de todo tipo y nos lo dice también Ivo Jensen a comparar Alemania y España. La gran transformación se produce a final del siglo XIX o siglo XX cuando hay reformas democráticas y institucionales en muchos países europeos. En España empezamos a quedarnos atrás. En España la restauración, el mundo dinástico por insuficiencias precisamente institucionales. En otros países hay reformas democráticas de verdad. Aquí nos quedamos con dinámicas como el pucherazo. Palabras españolas y muy españolas. Pucherazo que implicaba que cuando los periódicos decían que se convocaban a elecciones añadían la vista de los elegidos antes de que se se convocaban y ya estaba. Digamos, había partos de los partos dinámicos para repartirse los miembros del partido. Los muertos iban a montar, espadas, tal de alguna manera. Todo el sistema impactaba entre los dos principales partidos dinásticos. En Europa, los principales países se profesionalizan la administración pública con estabilidad, con estatuto de imparcialidad y de autonomía y aquí continuamos con aquello que retrató muy bien Percados y también Clarín en algunos cuentos del cesante que acuerda. Es que era que uno de los partidos dinámicos llegaba al poder a través de esos pactos echaba a todos los entidades públicos y colocaba los suyos. Llegaba a todos y hacían exactamente lo mismo, con lo cual nuestra administración pública empezó también a atacar las entradas. La Segunda República intentó recuperar el terreno perdido, aproximarse a lo que estaba pasando en Europa, pero la referencia democrática republicana expectativa fue breve y se son cinco años como más de una legislatura y aburrido algunas reformas en el momento electoral, en las impotabilidades en los carros públicos y en el mundo empresarial, aquello fue cortándose con el golpe de Estado de julio de 1936 y me parece que no descubriré ningún secreto si aseguró que la distancia entre la España del Franco y la Europa democrática tenía que ir con la misma. Los países a todos los milenios esperaban la cosa que España del Franco o deis algo inclasificable o clasificable en algunos parámetros, pero institucionalmente no tenían absoluto con el objetivo. Los expertos en la materia nos dicen por razón que la corrupción es inherente a todas las dictadores y es lógico si lo pensamos porque no hay pluralismo político, por lo tanto no hay ningún control de lo que se encarga de un gobierno, no hay una justicia independiente, a ver, que el juez se podía rever a perseguir a Franco a sus ministros o a los gobernadores de todo el franquismo, no hay prensa libre que pueda denunciar a veces los abusos y la espalla de Franco no fue excepción a la regla general sino que más bien fue el paradigma por la larguísima duración del régimen y por la tremenda represión hasta el final que dificultó mucho cualquier tipo de denuncia o de crítica que pudiera extenderse durante todo el periodo de la regla general. Intento explicar el libro con datos objetivos como la revolución enriqueció a caudillo a muchos de sus ministros de sus familiares de sus militares y de aquí abajo gobernadores civiles alcaldes concejales y además la corrupción no era una cuestión episodica o puntual tuvo un carácter funcional de tipo estructural Franco lo resumía con una frase clarísima que además han documentado sus biógrafos más aventajados ¿no? su secretario personal y algunos dirigentes de familia Franco decía es normal que los ganadores hizo una guerra después se repartan los beneficios de la victoria y ninguna duda se la repartieron vergonzosamente se la repartieron y además como decía con elementos funcionarios Franco era una persona muy práctico muy astuto que entendía muy bien los equilibrios de poder y él comprendía la percepción que si había satisfacción económica entre las familias políticas militares y empresariales del régimen el invento de la dictadura activa duró el pasado y también de manera pregonzoso Franco del Estado porque efectivamente la corrupción repartió mucho juego entre las familias del régimen provocó todavía una mayor distribución de rentas de abajo con mayores desigualdades en el país y con gran satisfacción a ellos que dicen es que con Franco veníamos mejor a muchos de ellos sin duda sin duda que veníamos mejor y como digo la corrupción fue un elemento funcional de tipo estructural y además esta particularidad de la dictadura franquista en España explica muchas cosas que venían después en la historia la dictadura acabó hasta el final muy poesional muy unida no surgió en ningún momento y claro no es lo mismo dura y dura que se disponga que el que acaba se afinar y que además toca marcar la hoja de gruta en el sistema político que viene después que es porque no son los planes los dirigentes del corporatismo marcaron buena parte marcaron buena parte de la hoja de la hoja de gruta mirad en el libro y yo cuento casos de corrupción desde la edad media el primer caso se ha tenido un gobernador de Navarra y yo pido relativamente poco de libro porque analizado cerca de 400 sentencias actas de procesos la primera acta que puede analizar es un acta del siglo XIV según cuentan esas crónicas el gobernador de Navarra acusado de recibir sobornos y lo que sería equivalente al tráfico de influencias actual fue paseado por las calles de Pamplona aceptado se cortó la lengua y fue colgado en la plaza pública con un aplauso de los desplazos algunos dirán que si hacemos eso con los productos actuales acabamos con la producción de cuatro días soy un defensor de los derechos humanos la profesora de los que es distinción no sé qué pensar pero en el presidente más vale aceptar la delincuencia que es evidente que tiene que haber al menos en toda sociedad y actuar con mecanismos respetuosos con los derechos quiero hacer con esto que yo creo que la historia es muy importante para entender bastante cosas pero podríamos estar de acuerdo en que no es lo mismo para entender la corrupción del sistema democrático lo que ocurrió durante el franquismo que lo que pasaba en la media el franquismo fue el sistema político inmediatamente presidente del sistema democrático tuvo una larguísima duración y asentó a vidos sociológicos muy arraigados y por eso yo creo que sería absurdo culpar a Franco de la corrupción actual la corrupción es culpa de los gobernantes democráticos que ha gestionado este país en una de las últimas décadas y es responsabilidad nuestra es responsabilidad de la ciudadanía que exigir soluciones para que esto acabe pero si queremos entender algunas dinámicas cohesivas y la amplitud del problema yo creo que haremos muy bien estudiando el origen y gran parte de esas dinámicas cohesivas y de la expansión de las prácticas corruptas arrancan a la etapa del franquismo y especialmente en el periodo del desarrollismo franquista también con más más ejemplos en el libro por ponerlo muy caro Jesús Gil no inventó la corrupción la reina de la costa del sol Jesús Gil era un delincuente un caladura un chico pero no tenía capacidad para inventar nada especialmente complejo está argumentado que la corrupción en esta cuarta democracia y en otras partes del país en el ámbito turístico y humanístico comienza cuando las autoridades locales de Marbella y de los otros pueblos de la costa del sol regalan terrenos y propiedades a la hija del frango y a Marqués de Villaverde y a otros campos de la dictadura esto provoca un efecto para que vayan a pasar los veraneos de aristocracia hispana y gente de cierta programación de la época que imita el fenómeno y viene a maranear la costa del sol y provoca todo tipo de movimientos especulativos manipulaciones en el ámbito turbanístico que tienen sus equipamentos en buena parte de la historia y probablemente también en años y además con empresas que recibieron muchos datos de favor y en su acción aleado estaban familias de Franco y de Estación los según explican los trabajadores de Francia desde Presto a las familias y otros con la particularidad de que la corrupción y los datos de favor en la adjudicación de obras públicas tienen conexión con esta situación porque en la primera tabla de franquismo hubo ocho citados de favor a constructores del régimen todo esto sobre los contras de los martes las carreteras y las grandes infraestructuras fue hecho en gran parte por constructores vinculados al régimen y lo mismo es que en gran parte fue ejecutado con mano de obra esclavada de la República y el trato de favor llegaba a este nivel no solo en la adjudicación sino en la gestión más beneficiosa posible muchos de estos constructores acumularon capital y fueron los que después con el mismo trato de favor generalizado llevaron sus burguas en la etapa del desarrollo a Víctor Alba en el Mediterráneo claro a partir de ahí como han documentado con bastantes escritores exiliados en los años por los últimos años en el libro Hablo de Maxao de Víctor Alba y otros actores nos explican eso que el país durante 40 años había cambiado por completo muchos escritores exiliados no reconocían el país y todos insisten bastante en que bueno te damos la bienvenida al felicísimo rector muchas gracias por estar aquí pues nos explicaba el país se había transformado bajo una educa de una de 40 años que aceptaba la corrupción como algo que estaba extendido absolutamente por todo y que era un elemento más funcional y estructural cambiar esto de partida pues yo creo que tampoco podía ser fácil claro mejor no es una regala pensar que muere rato y que al día siguiente todo el mundo es demócrata honesto y ético pues claro que es tener mucha ilusión no y de ilusión también se vive pero claro pero mi opinión es que las circunstancias en las que tuvo lugar la elección también dificultaron esa ruptura con la corrupción que había antes atrás porque ese elemento tan importante que he dicho que fue una dictadura que llegó muy fuerte y muy cohesionada hasta el final esto generó algunas continuidades pues que eran inherentes a la hora de esto por ejemplo de los 50 últimos ministros de Franco la mitad continuaron en política democrática la otra mitad pasó a los consejos de administración de las principales empresas del país podemos pensar que se tenían que recolocar ante el cambio de sistema político pero en 1992 se crea el IBEX el índice de España 17 años después de la muerte de Franco remarco 17 años después las 22 principales empresas de España tenían 35 miembros de sus consejos de administración que habían sido ministros directores de alcaldes o procuradores de importes de frutos parece que la gran empresa española no tenía grandes problemas en acoger en su seno a cargo de la remanda de la dictadura y incluso más bien la impresión que da es que es una gran que todavía tiene una influencia enorme para poder abrir puertas en el ámbito institucional el primer parlamento democrático del 1977 tenía 110 parlamentarios que procedían de la dictadura que habían sido autosano de aquí 110 no eran 2 3 ni 4 como sabemos el franquismo tenía un partido único que era el movimiento nacional y también tenía unos sindicatos que eran reticables no eran sindicatos de clase sino sindicatos que eran en la casa de empresarios y trabajadores todos por el fin común de la unidad política, social y espiritual de la barria pues estaban juntos sindicatos reticables y movimiento nacional tenían decenas de miles empleados ¿sabéis que se hizo con ello? se les convendió funcionarios públicos y no posicionó de los jueces pero luego pues ¿qué quiere decir que me preguntan lo que imagináis? pues una judicatura que había sido la estructura vertebral de la dictadura y con una clara implicación pues pasaron de apoyar con sus resoluciones una dictadura a ser demócratas del tiempo más todavía los magistrados más destacados del tribunal del público que eran por lo que era en el tribunal que se dedicaba a perseguir la disidencia ideológica en la sala en la sala 1001 que era el proceso a toda la dirección de comisiones soberanas era un tribunal que castigaba a la condenada castigaba la libertad ideológica la libertad de excepción la libertad sindicada a los derechos fundamentales más acerca de la sociedad democrática pues los jueces que hicieron esto la democracia los premió con carlos en el tribunal supremo es decir no llegaron al tribunal supremo durante la dictadura sino gran parte de ellos llegaron al tribunal supremo como premio de la democracia por los servicios de excesos claro con todas esas continuidades es evidente que era difícil ¿no? continuidades políticas empresariales funcionariales judiciales que ese poso cultural del mundo de los denuncios en las instituciones del franquismo que no tuviera continuidad y de hecho en el libro les cuento bastantes casos de activos carlos de franquismo que luego fueron condenados en democracia por corrupción porque afortunadamente en democracia ya se podía condenar a los carlos políticos esto se podía haber roto como digo yo creo que era difícil sobre todo por la fuerte cohesión del régimen porque marcó de alguna manera la hoja de brutal de la transición al menos en su primera parte y porque la oposición democrática la correlación de fuerza que existía estaba en minoría en la época de los objetivos que nos muestran que estaba en minoría y por tanto en gran parte se adaptó pero pensemos que sería alguna duda por parte de la democracia democrática el propio postranquismo ya se encargó de disuadirla toda la presión y el miedo de que hubiera una involución y un golpe de estado o la represión de la época iba hacia los parques especialmente los golpes militares los intentos de los golpes militares que no era ninguna broma está claro el miedo de que parte la sociedad estaba durante la transición fueron asesinadas cerca de 250 personas por la policía o por bandas de extrema derecha aparadas por los aparatos estatales hay algunos casos más conocidos como la tocha o la acaba de comentar en la época la persona que emociona saber que está aquí los usuarios de Burgos hay cambio conocido pero 25,50 son 50 al año uno a la semana no sé si la verdad por las manifestaciones heridos el duplante público que hasta principios del 77 estuvo trabajando a esta durante esa primera parte de la transición claro era difícil en aquel momento jugarse la vida pero yo francamente yo que soy de Valencia creo que no me atrevo a exigir más a la posición democrática que yo la transición porque seguro que se cometieron errores todos podemos cometer más en una etapa muy compleja pero yo no me hubiera puesto delante de los tanques de la interlocutora para pararnos lo que yo me exigiré a mí mismo no me atrevo a asigir a quienes tuvieron que juzgarse en la parque en aquella época así que tal una base y por tanto yo creo que la corrupción de fuerzas más las propias dinámicas de la transición dificultó que las cosas fueran de la transición mi visión de la transición no está ni en el discurso oficial desde el principio de la transición pero tampoco en el revés lo que te dice que aquello por la bajada lo ponés y ese es un francisco es una sociedad democrática por supuesto con las suficiencias que tenemos que mejorar nuestro trabajo diario pero me parece que se llegó probablemente hasta cuando se pudo llegar en aquella época tampoco compartió el discurso mítico y la tradición que nos dice que todos se hicieron un gran esfuerzo se dijeron se abrazaron construyeron la mejor democracia del mundo todos abrazaron su modelo de tubis por la vida tampoco creo que fue eso yo coincido con la lectura de Gregorio Bocan cuando nos dice eso no ha pasado nunca ni en España ni en ninguna parte del mundo ni pasará jamás lo que es comprensible es que la política no es eso cuando estamos midiendo ahora en 2023 cómo íbamos a estar en 1966 la política extensión es pluralismo es concito ordenado para la resolución de los problemas y es lo único que eso fuera siendo transición yo creo que no hay que desigurar la complejidad del periodo transicional pero me parece que es un peligroso modificar decir que aquello fue perfecto y que todo se resolvió bien recuerdo porque yo creo que no es verdad y tampoco era fácil que hubiera sido de otra manera pero claro si no entendemos el legado de la transición no comprendemos algunas de las insuficiencias de lo que se pactó en aquel momento pero yo creo que fue positivo en un poco tiempo que es una de las grandes virtudes de la transición pasar de una dictadura a una sociedad democrática en un contexto que todas las tentativas anteriores habían acabado con una trauma en la llave pero auténticos baños de sangre una virtud de la transición porque podía haber sido peor también pasar todo en la dictadura de la democracia con una constitución de un sistema de derechos fundamentales homologal pero al mismo tiempo me parece importante remarcar que hubo cuestiones que se quedaron con la democracia y que no llegaron a plantearse no era posible que la constitución democrática se sentara con dirigentes que venían de la dictadura y decirle vale vamos a pactar la democracia pero hacia el siguiente va a salir a cárcel con las de la misma violación de derechos humanos cometidas durante el franquismo bueno eso que ha pasado no nos engañemos en la mayoría de los países con una amiga de dictadura cuando se acabó la transición española es bastante extremada eso que dirigentes de la dictadura con una amiga política y nadie quita cuentas esto por supuesto no nos pasó ni en Argentina ni en Chile ni en muchos otros países pero era imposible que a ellos se plantearan y por tanto no se planteó más bien lo tocaba eso pero una decadistía vamos a todos en la misma línea era imposible que la posición democrática cuando se conocía perfectamente quienes eran los cargos que se habían corrompido que se habían enriquecido y legítimas del franquismo pudiera aceptarse vamos a un sistema democrático pero vais a responder generalmente o por las vías que vos respondas por todas las prácticas conductas del régimen y como era imposible que se plantean pues esa cuestión no se planteó podríamos decir que el nuevo sistema democrático afrontó la corrupción del franquismo ignorando y claro cuando hay un grave problema y no se absorbe y se mira hacia otro lado pues es único que el problema continúa por eso hay enormes continuidades en las dinámicas comisivas en el ámbito turístico turístico en la contratación pública en la generación de redes bilaterales en las altas escalas de la administración porque las leyes del franquismo que permitían estas corrupciones no fueron modificadas por el sistema democrático y cuando se hicieron se hizo carnet misma por eso hubo esas responsabilidades por el caso de la garantía de las obras por ejemplo del ayuntamiento franquista pues en muchos ayuntamientos políticos continúan exactamente igual o todas las dinámicas en el ámbito banístico en el mundo turístico hubo una actividad que cambiaron muchas cosas del país afortunadamente hubo otras que recibieron pocos casos y con los casos de Juan Guerra ¿no? que ves que al cual era un consignor que iba con toda la influencia que tenía ¿no? con el tesco y su relación del partido la segunda pregunta aquí sería si ese modelo ha sido diferente yo bien complicado que las cosas hubieran sido muy diferentes por muy bien que se hubieran hecho transición fue lo que fue yo creo que con ecualidad hemos tenido los ciertos positivos y aquellos más discutibles pero igual que yo soy comprensivo con la relación que hizo la transición creo que debemos ser más críticos con los gobernantes democráticos en el país porque ya no tenía la agresión de la represión que existía todavía ya no había miedo de un golpe de estado y creo que debemos ser más exigentes y hoy todavía debemos ser siendo muy exigentes y claro la segunda pregunta es ¿por qué los gobernantes democráticos permitieron continuidades tan importantes? mi posición es que la democracia asumió la corrupción que venía de la dictadura como al para comenzar si se mantenían esas estructuras institucionales se podía utilizar si se cortaba eso no se podría utilizar y hoy está demostrado como digo yo nada acerca de la convención de sentencias que los principales de aquellos países sobre todo los que han estado muchos años gobernando se han financiado ilegalmente gracias a vamos que la producción jugó como para cubrir nuevas necesidades y además también para dar enemigos de conciliad hay equipos personales y empresariales con unas dinámicas que venían desde atrás todos los casos por ejemplo 80 años 90 que lanzan perfectamente incluso en la traducción que hay un tío en un directo de lo que fue la red experiente de la dictadura evidentemente si no harás el movimiento nacional pues y si además serás familia o o vencido cuando tienes con la puerta cerrada al contrario de que sean los ganadores de alguna manera en los años 80 y 90 con la que hay relacionadas con los planes interrurales hay un hilo que lleva directamente a lo serio a lo serio en cuanto a las concepciones de lo que son las redes literarias en las administraciones públicas para entender el fenómeno a mí me gusta mucho un libro de Javier Pradera Javier Pradera era un intelectual pero también socialdemócrata respecto a una persona moderada y inició en primera fila en primera fila la transición como jefe de opinión y editorialista del país y escribió un libro muy bueno para mí los costes de la democracia el título de que se os va a llevar la palabra costes Javier Pradera lo que dice es que en aquellos años todos sabían perfectamente quién eran los cargos políticos del régimen anterior pero que aquello no se podía controlar es que era imposible él decía que si esas cosas se ponían sobre la mesa pues había un entienso claro de que los que daban son democracia y que por tanto la corrupción del franquismo y la que continuó es uno de los costes que tuvo que aceptar los sistemas democráticos para poder ser y para explicar lo que vino después él dice una frase una frase que parece fascinante con la franquicia Pradera dice muchos gobernantes democráticos llegaron al poder igual que un niño cuando llega por primera guerra desde Irlande ansioso por subirse en todos los carruseles y por jugar con todas las máquinas el poder en la forma a la que se acercieron el franquismo era un artefacto a un deslumbrado de lo que se podían hacer casi lo que te diera la gana y para muchos gobernantes democráticos y experiencias previas de la democrática aquello era tan maravilloso que costaba renunciar a determinadas tentaciones también de continuidad en todo lo que fue la construcción del reino anterior y la década socialista de los años por eso es un gran no lo pensaba en absoluto en la muñadilla que tenía que faltar y nos haces explicar pues igual que se pasaba con el azor que era el anteno oficial que lo ofreció con la cadena que no la cadena que no explica estos casos ¿sabéis que hizo Cavier Predera después de escribir el libro? lo metió en un cajón y de comandado que no se publicara hasta su muerte yo claro lo que quedé es aquí estoy que lo he hecho y contacté con familia suyos conferencia del país los más cercanos a Javier Predera y que todos se hicieron lo mismo que pensaba que en el año 93 cuando se escribió su libro podía molestar y ser todavía incómodo que el país todavía no estaba preparado para abrir esos debates y que la democracia tenía que seguir construyéndose y que podía generar problemas nos subió en el 93 que era un año perfecto más de una idea de la democracia para hacer un análisis para un poco nos hacía un momento de la democracia hacia dónde se saca la democracia se publicó más de 20 años después en 2013 después de bueno fuera absolutamente de contexto y metiendo en el caja confirmaba su propia desis es decir que había cuestiones sobre las que no se podía y que era mejor aparcarlas con lo cual con lo cual tras la muerte franco no se podía hablar porque era demasiado pronto y ahora nos dicen que no podemos hablar del franquismo porque es demasiado tarde es decir nunca podemos hablar de lo que pasa en el franquismo y nos quedamos en una herramienta de análisis como decía de cierta bien estoy extendiendo más de lo que pensaba pero bueno como sabemos la película continúa en el siglo XXI con una evolución extendida en todas las instituciones con los grandes casos autócticos que parece igual de los seres especialmente significativo que no podemos ignorar porque tenemos que la caja fuerte de uno de los principales partidos del país que sirve para albergar millones de euros de dinero negro procedentes de prácticas ilegales esto pues mucho que lo disinuvemos es bastante fuerte no estamos dando problema de cuánto bajan las comidas porque en general hay más de 40 más de 400 pero es que además tenemos elementos que como os dice la roya es el test que en sus hechos probados es un claro sistema eficaz de evolución institucional de conjunto con tentaculos que irán de todo el país a partir de ahí algunas interradas rápidas ya acabando sobre respuesta necesaria pero claro lo que yo lo sabría un poco más yo diría que hay una rega que se puede también mostrar como un ejemplo el tribunal de cuentas europeo y remarco lo de europeo porque ellos se hacen una reguenta de español no descubierto ni un caso de evolución en toda su historia pero bueno esto es un propio que os parece que son de más interés o se fijan más no bueno descubrir una cosa que es que en igualdad de condiciones holográficas las autopistas españolas costaban el doble que las almas y ellos se sorprendieron a su mano costaba el nivel de vida de maria los artarios y bueno parece que eran más atentos pero también eran más diplomáticas quizá demasiado y bueno vas a llegar a la conclusión decían es que en España en la contrapación pública hay una serie de mecanismos no sé cómo lo dijeron ¿no? para famizarlo ¿no? de fraccionamientos de modificados sobre la marcha de instrumentalización de la contrapación y esto no existe en Alemania y seguramente se explica la diferencia no es lo que hay nada yo creo que no se trata de las reglas de oro de la corrupción es que a precio de mercado no puede haber corrupción no sé si explicaré para que haya corrupción tiene que haber sobrecoste para que la propina se la pueda repartir el político corrupto y el empresario por tanto en la medida en que nuestros mecanismos de contrapación pública se acerca a precio de mercado será más difícil que haya que haya corrupción por eso cuando veamos pabellones cubiertos en piscinas cargamentos de mascarillas que cuesten 3, 4, 5, 6 veces más que el precio de mercado pues hay que plantar porque fuera la gran razón y claro por supuesto pero los hechos probables de la sentencia siempre lo ejercen que está en un recoste que haya sido regalado también es muy importante mejorar nuestros mecanismos de transparencia unas instituciones públicas y también los partidos políticos sobre todo los de solerías y representemente por espacios problemáticos para la producción y si estos ámbitos están a la vista es mucho más difícil que se produce la producción a mi me gusta la frase de Venta cuando explica esto lo dice como una frase dirigida al niño cuando te estoy mirando te portas mejor pues lo mismo si los estamos mirando se sienten los espalos y se porta mejor normalmente y por tanto hay que reivindicar ha habido mejoras en la contratación pública ha habido mejoras en algunas instituciones en la vida de transparencia pero hay que crecer todavía más institucionalmente es muy importante reforzar los controles internos en las administraciones vertebrar infraestructuras éticas reforzar la adaptación de los partidos mejorar los controles y los sistemas de contrapeso de nuestro Estado de Derecho y por supuesto reforzar la separación de poder y acabo ya con dos últimas cuestiones sobre el daño que provoca la corrupción no querría marchar aquí sin decirlo y algo mínimo sobre el futuro los corotistas expertos en la materia han utilizado el que dicen sobre la corrupción y nos dicen que al año nos cuesta más de 40.000 millones de euros además coincide con datos que veremos oficiales como la Comisión Nacional de la Comisión Nacional que nos dice que las desviaciones y sobrecostes sobre las adjudicaciones a un nivel medio de competencia podría ser hay un desacusión de más de 50.000 millones de euros a francia los economistas nos dicen también que si a la muerte de Franco hubiéramos acabado con la corrupción que venía de la dictadura hoy tendríamos una renta per cápita muy superior a la media europea y cercana a la de Finlandia si he podido convencerse algo de que esto no es genético y hay un general rúdico valenciano creo que también estaríamos de acuerdo entonces en que los finlandeses todavía es mejor porque sean rúdios ni porque tengan las ornas azules algo tal las democráticas avanzadas han activado todo su potencial al servicio del pico y por eso no tienen las réboras que les impiden en el crecimiento nosotros por ser no llegamos a los niveles de Honduras o Guatemala donde la corrupción es una gran rébora para el crecimiento económico distincional pero tenemos una excepción mucho más problemática que las democracias que van por delante de nosotros estos países han podido generar servicios públicos muy desarrollados prestaciones sociales muy amplias han acabado han acabado con las bolsas de pobreza sino fijaos hay una correlación absolutamente matemática pero absolutamente matemática lo demás los países con niveles bajos de corrupción son también los que tienen más calidad económica de vida más derechos sociales y más protección en todos los sentidos que es lo que podría hacer este país si somos capaces de combatir la corrupción y crecer hay un estudio muy bueno sobre la materia además patrocinado por la ley de UVA que nos dice que con reformas institucionales que nos hagan institucionalmente en quince años en nuestro país he tenido crecimiento del producto interior bruto que nos ha podido provocar bastante las democracias más avanzadas todos los indicadores van de la misma dirección y por tanto esto nos rejudica al que quiere tener una relación social al que quiere tener una mejor sanidad es una mejor educación una protección social en definitiva y lo último ¿hacia dónde va? esta idea son habéis empezado con mejor humor pero me están mirando miserios de verdad yo no he venido a la gente yo soy un optimista moderna igual no lo he parecido hoy pero soy un optimista moderna pero que si otros países han podido crecer y especialmente nuestro país también puede ser y nos lo dicen los indicadores de la seguridad las entidades que nos evalúan especialmente a mí me gusta mucho el índice UVD el de la universidad de Bocó dicen dos cosas sobre España importamos yo creo que las dos son ciertas primera estamos entre los 10 mejores países del mundo en limpieza del proceso electoral eficacia en la organización de elecciones y respeto al pluralismo político pues no es poca cosa y además es todo pues es comprobable yo soy juez yo soy en puntas electorales seguro que muchos de vosotros han estado de mis electorales como interventores y veis que el país ha mejorado mucho en eso o de ser el país del cucherajo que era la empresa de Europa y tal hemos avanzado mucho en este ámbito aquí los escultinos se acaban en vosotros ahora todo el mundo los oculta en los meses un de nada porque la vida fue lo limpio hay que encontrar más antiguas que la nuestra como el Estado de Unidos donde siempre hay acusaciones de fraude y los escultinos a veces nunca se acaban hemos mejorado por lo tanto si hemos mejorado en un ámbito podemos mejorar pero cuidado los mismos que nos dicen eso exactamente los mismos nos dicen que tenemos un grave problema de conducción política una separación de poderes muy infraria de nuestro país y unos organismos de manera que eso que deben controlar abusos del poder político están exactamente condenados por las mismas fuerzas políticas esto lo dice también el Consejo de Europa el grupo greco y múltiples organismos internacionales y creo que las dos cosas se pueden ver se pueden percibir por los sentidos y que las dos cosas son bastante verdad pero si hemos mejorado en un ámbito me parece que es posible mejorar por ello acabo ya con una llamada a la participación democrática del poder político ciudadano a los militantes de base de los partidos que si aquí los hay les animo a que impuguen a que presionen en la dirección que nos haga crecer institucionalmente y a la ciudadanía como escribió un prestigioso juez efectivamente del Tribunal Supremo de Estados Unidos en una democracia el cargo más importante es el del ciudadano el del ciudadano otros cargos no digo que no sean importantes pero si una ciudadana es consciente de lo que es se deja al campo libre absolutamente a los abusos de poder y una gran diferencia de las democracias es que la ciudadanía está más informada es más participativa y exige todo lo que hay exigir esta es mi última llamada en esta intervención porque menos corrupción siempre supondrá más de una muchísimas gracias perdón de que manera que sea después de esta magnífica exposición ya sabéis que empezamos diciendo desde la hora el tiempo de palabras lo tenemos limitado y entonces podemos dar para cuatro palabras el cierre del acto y luego también lo de la firma de libro entonces si hay alguna persona pero solamente me voy a hablar cuatro veces Juan me he visto por ahí una al fondo dos Nicolás tres y allí al fondo cuatro ¿vale? perdonad pero que tenemos el tiempo limitado bueno vamos a ver hay una afirmación que sucede desde el terreno literario que para mí es muy significativa porque está en la génesis está en el origen en la base de buscar los problemas que funcionan a la sociedad española decía Ayer Aroja y otros escritores de la época que el verdadero problema del pueblo español es que no existe sentido de lo colectivo o sea no hablábamos de de trastorn influencia norma de evolución y ese es el problema de origen entonces ¿sí o no? Yo no sé si va a ver muy importante ¿sí o no? Señor el fondo yo mi pregunta tiene una conclusión donde se es un sorte que no ha mirado a su de que la culpa de la solución que tenemos actualmente ahora es por Fran por el resto infantil nos podemos abrirlo o no se lo me ha estado esa sensación no sé si es por la institución que ha aportado el tema del francismo de cómo llegó de cómo fue pero llevamos 41 años desde que los socialistas llegaron a poder 41 años y en 41 años el nivel de conclusión que tiene el español mismo es excelente lo que es que sea como después entiendo que no fue así ha estudiado un plan tan importante que es un plan que se ha hecho que se ha hecho desde luego estábamos en torta no quería se ha acabado se ha acabado pero se acabó como se acabó con un cartillo con la bandera que lloran y aquí se hace todo pero que no tengo a comprender si su opinión o usted cree que el origen el origen de la conclusión que estamos haciendo ahora es por culpa del franc que tiene esa sensación pero que no eso por ahí y otra cosa que quería plantearles es un convertir aquí nos estamos viviendo un momento muy delicado para todos por la falta de participación que eso sería otra pregunta como rompemos la falta de participación que tenemos ya que todo está siendo igual cualquier persona que quiera tener una participación partidos políticos sindicatos tiene que pasar con una clave tiene que pasar con una clave que no hace el propio poder que no es que está hablando pero que estamos como crisis dentro del sistema democrático que no es que no es y una cosa concreta lo que diga de la reducción de pena de pena penal de sanción penal para el delito de malversación que es un delito totalmente convendido para eso para hacer lo que se ve y para lo que se ve el tema que no es la respuesta sigue la Nicolás y el segundo el último de la fila que es un grupo también el segundo abre después que la Nicolás vale ya no se pone el otro el tema el tema Nicolás se le importa vale yo quería hacer una pregunta al señor poniente para que me dijese que un un prens había proponente esta bellana intervención la injerencia o participación política en la elección de los cargos con los de nuestro sistema institucional ya sea el pueblo ya sea la respuesta ya sea cualquier pregunta institucional y sistema institucional gracias hola yo quería decir que yo soy hijo nieto amigo de bien de la violencia ahora sí de prohibir de la falta y desde que soy joven desde que vivía en el instituto de España y en el momento como vive luego en la universidad de Comerca siempre estamos prometidos incluso mi actividad profesional tanto la jurídica de Córdoba la general mi parte de la universidad adulta sin mi trabajo siempre estoy mencionando pero cuando sean los mayores los mayores me han necesitado ellos que reciben la educación tanto familia de participación en la APA tanto de destino cuando van formándose en y entiendo la realidad contratan que lo que estamos educando no corresponde con la realidad y y de un problema que va a ser grande y entonces y ahora decirme que eso también en colegio también entra en la administración sin oposición por día o por su ejercicio que se hace en la lista de fecha de la fuerza de trabajo. Cuando son conscientes de que hay un acto alto, digamos, formalmente, es que hay compromiso con los partidos y por el resultado de la actividad formal humana. Y para mí, creo que el problema va a ser difícil de solucionar, porque esa distorsión entre el sistema educativo, donde intentamos educar a los jóvenes y a los niños, un comportamiento ideal, un comportamiento social, un comportamiento participativo, que no se corresponde con el esfuerzo de los partidos y los partidos por la izquierda para romper, como que sea realmente, un sistema de gran defecto de la realidad del Estado de México. Y ahí va a venir y fin a la situación. Bueno, son todas cuestiones muy importantes, podía hacer otra conferencia, pero intentaré solicitar lo mejor que sepan. Bueno, sobre el tema de la colonización, pues, efectivamente, es algo que nos dicen con razón y con todos los organismos internacionales, que tenemos un sistema de contrapesos muy débil, efectivamente, porque son espacios que deberían controlar posibles abusos de poder. Y hoy también veo una herencia de las buenas condiciones de la entidad. Aceptando, por supuesto, que los sistemas educativos no tienen nada que ver con lo que es el franquismo, pero sí que hay constituciones, pero lo franco no tiene buen principio, obviamente, que hubiera órganos de contrapesos. Eso faltaba que tuviera, ¿no?, un depresor del pueblo, que es el particular. Pero luego el sistema democrático, en parte, por dirigentes que venían del franquismo y por nuevos dirigentes democráticos que aporten la experiencia de gestión democrática, yo creo que no entendían demasiado bien lo del equilibrio, los contrapesos, los espacios de vigilancia. Y, claro, yo hablo de una de cuentas, que se reparten por votos a los partidos. Un libro tiene una de cuentas que tiene, en sus funciones principales, examinar a los votos a los partidos. Cuando esté ahí, si está ahí como comisario de un partido, más o menos, por el reparto que hacen, tiene una apariencia de ser imparcial. Sería mejor que hubiera ese perfil, o que hubiera otro tipo de perfil. Por supuesto, con ideología y con pluralidad, si vamos para el Parlamento. Pero, todos los juristas, todos los jueces y juezas, os aseguro que tenemos ideología. Y los que dicen que no son de derecho o de extrema derecha. Eso nos vaya a utilizar. Pero, claro, una cosa es que sean miembros de instituciones, que tengan su forma de pensar, y otra, que sean comisarios de los partidos a través de pactos de cuotas. Esto es mucho más problemático. Y esto nos pasa, pues, en el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Progencia Fiscaliana del Estado, incluso un órgano que aparentemente es bastante periférico, con el defensor del pueblo, que es, pues, la competencia importante del recurso de amparo, pero que es percibido detrás de la vida como, voy a recurrir al defensor del pueblo. Pues, ni siquiera hay. Digémonos quiénes han sido los defensores del pueblo en los últimos 20 años. Enrique Mujica, dirigente histórico del PSOE, exministro de Justicia. Soledad Becerril, dirigente, importante del PP. María Luisa Cabellano, también dirigente, importante del PP. Fernández Margar, nuestro histórico socialista. El último candidato socialista en Madrid. Y, pues, en toda España no hay ninguna, ni una sola persona independiente para que sea defensor del pueblo. Ni siquiera la última patarita ciudadana, ni para alguien de la defienda, va a dar esa clarita imparcialidad que merece, ¿no? Todo tipo de instituciones, ni siquiera en el defensor del pueblo. Que, además, la ley dice que es incompatible ser defensor del pueblo con estar apriado a un partido. Claro, lo que hacen es estar de abajo al día antes de jurar a un fraude de ley como blanca. Y, pues, esto es un problema que provoca debilidades en nuestro sistema institucional. Y sería muy positivo que se corrigiera, porque esto que nos dicen también entidades como el grupo greco, el grupo anticorrupción del Consejo de Europa. Sobre esas insuficiencias de lo colectivo que comentábamos. Yo, por ejemplo, me resisto a hablar de cuestiones de tipo culturalista. No es la cultura mediterránea. Bueno, pero corrupción. Hay en el Mediterráneo en España, pero creo que también hay en el Pongo, en el Centro de África, en Papúa, en Nueva Ibería, en Japón, en Asia y en Guatemala, en Centroamérica. Eso no son muy mediterráneos, que yo sepa. Se habla también de los católicos, pero hay países católicos con muy baja corrupción. Suiza, Austria, Bélgica, en el sur la Alemania. Y hay países en Asia, como Japón y Corea del Sur, que tienen niveles famosos. No son todos protestantes para aprendernos. Yo creo que el problema del colectivo que usted hace claramente plantea es una cuestión más, hablando de las referencias en el mundo de la ética, que intento referenciar en el libro, que es más de lo que se termina una ética universalista, en contraste con la ética particularista. La ética particularista pone por delante a la familia, al alcalá, al partido, por delante de la colectividad. Es una visión ética. Y es verdad que a algunos conceptos religiosos, a otro tipo social, puede pasar esto. Esto solo puede ser coincidente con todas las partes del mundo que sea. En cambio, hay unos conceptos éticos que son universalistas, que ponen por delante la colectividad, por encima del clan, de la familia. Esto de que te jueguen en el instituto, haciendo fraude, no, de que te recibas ayuda en los órganos internacionales, ayuda para alimentos y centros por arte. Esto por una parte de concepciones que son más de tipo ético, que son más de tipo cultural en el terreno. Yo creo que en este ámbito, por eso, es importante generar infraestructuras éticas que nos hagan cambiar también esas concepciones. Completamente de acuerdo con las dos intervenciones que han apuntado las insuficiencias democráticas que tiene este país. Y en otras partes, vienen de los pactos de la rama. Se unió por un sistema de participación democrática mínima, con cúpulas de los partidos muy fuertes o partidos muy jerarquizados, sin apenas instrumentos de participación ciudadana. Es casi imposible poder votar un referéndum en este país, diferenciado en otra parte del mundo. La iniciativa de la dictadura popular es complicadísima. O sea, para que ambos no hay de sustituir el Parlamento, porque lo pido la cenaza, hasta eso es muy difícil, ¿no? Hay otros instrumentos de base que tengan relevancia y, como comentaba antes, los países con la ciudadanía más activa, más participativa, también tienen niveles más bajos de corrupción. Sobre el tema de la valorización, yo creo que es un paso atrás en la lucha contra la Constitución. Me parece que no es aceptado rebajar la existencia penal para que se vinculen únicamente a conductas que tengan ánimo de lucro, porque hay muchas conductas que causan granísimo daño a los presupuestos públicos, a toda la ciudadanía, y que esto tenga penas, que casi son simbólicas prácticamente, en muchos casos que no van a provocar la entrada de la prisión. Me parece que no está la cosa como para endurecer la pena de los deditos, lo que sea de la droga gallina, de los pequeños deditos contra la propiedad, que se endureciéndose continuamente, también en estos últimos años, con ese Parlamento y que al mismo tiempo se bajen penas en el ámbito de la Constitución. Me parece una contradicción que es muy lamentable, y además es que los principales delitos sobre corrección son muy difíciles de probar. El soborno, o hecho, que es el delito de corrección desde la Constitución, es muy difícil de demostrar. Nadie llama a la prensa cuando va a sobornar a un político, ni a un notario para que lo hacía. Pero también hay otras figuras delictivas que les han marcado. La predicación, la malversación, son figuras instrumentales. Si ya hay poco que se pueda probar, y encima lo rebajamos penalmente, a mí me parece que no es aceptable yo. Puedo ser muy comprensivo con los pactos políticos, con intentar buscar una solución ante el conflicto catalán. Pero creo que había otras herramientas que no generaran efectos colaterales como los que va a provocar esta rebaja en la tonelada del delito de la restricción. Con ello acabo, aunque con alguna punta más, el tema del franquismo. Bueno, yo intento remarcarlo, no sé si lo he remarcado bastante, que sería absoluto, creo que hubiera utilizado esa palabra, que sería absoluto, culpar a Franco de la democracia actual. Al mismo tiempo, me parece peligroso no entender esas continuidades. Porque la España de Franco, en comportamientos económicos, se parece bastante a la sociedad actual. Ese es el sistema cronológicamente atendente. En todo el mundo occidental, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un crecimiento importante de los estados. Hubo más prestaciones públicas y hubo nuevas dinámicas institucionales. En la Europa democrática, aquello se hacía con controles democráticos. En España hubo una dictadura que acuñó comportamientos institucionales, por lo que por unos sectores públicos, grandes instituciones que crecían, con unos presupuestos que se hacían más grandes. Y eso, en mi opinión, provocó no solo oportunidades muy importantes, sino que el peso de la dictadura condicionó de una manera, para mí, muy relevante, desde que ya los pactos de la transición, que hoy todavía continúan. No olvidemos que las grandes razones del sistema, ¿se acordó la transición? No han cambiado ni el sistema de partidos, de la legislación electoral, ni determinados aspectos en el conjunto de las instituciones. Pensemos, por ejemplo, en el ejército de Estado, con algún apunte puedo decir para que no, también, ¿no? Pero yo contaré un dato poco conocido de estos que se olvidan. A principios de los años 90, Josep Borrell era, hoy es famoso por otras cosas, pero entonces era ministro de Obras Públicas. Citó en su despacho como ministro a los máximos representantes de las siete principales empresas constructoras del país. Para pedirles que no siguieran pagando los sobornos para quedarse con las obras públicas. Un poco fuerte. Si creéis que me lo estoy inventando, ir a Google, o están los periódicos de la época, los fricos del libro. Al día siguiente le contestó, en los medios, el presidente de la patronal de la época, José María Córdoba, el presidente de la COI. Los demás se van a recordar a eso, José María Córdoba. Y dijo que era verdad lo que decía Borrell. Y que incluso se quedaba corto. Decía que esas prácticas estaban extendidas no solo en la obra pública, sino en la contratación de suministros y en otros contratos públicos. Pero hacía un matiz. Decía, no es que los empresarios paguen, es que si no pagan, los políticos no ubican nada. ¿Cuál de los dos tenían razón? Por cierto, pero los dos decimos versiones operatarias. Los dos tenían razón. Decía, había políticos que si no pagaban, los dos unicados ahora. Y muchos empresarios que estaban encantados de pagar los dos costes porque ganaban más dinero. Hay multitud de encuestas de la Unión Europea hasta ahora sobre comportamiento empresarial en los países europeos en relación a las instituciones que nos dicen que estas prácticas siguen teniendo una presencia importantísima en nuestro país. Yo sé que en la época de Borrell y ahora no es el 100% ni el 50%, pero me parece como que sea, el 25 o el 30, pero digamos un problema económico, social y político muy importante. En la época de Borrell, ¿recordáis el caso brutal? Yo recuerdo que iba a la facultad, en aquel momento, ¿no? En la época de Cuba se escapó, se buscaba por la Iglesia, por Brasil, y aparecieron los de París entrevistados por dos periodistas del mundo. Yo recuerdo que diría esa entrevista que está muy bien reproducida en una película que ha seguido hace poco, El hombre de las mil caras, que cuenta con Paesa, la Cuba y lo sé. Yo recuerdo sobre todo la frase de la brutal que dice, yo no sé por qué van a por mí, si yo he hecho lo mismo que hacían todos. Digo, ¿por qué no se lo borran? Esa cara de bronca, en la película se ha dicho, ¿por qué borrillo? Y claro, no lo harían todos, pero es evidente que las dinámicas del franquismo en este ámbito tuvieron muchas continuidades, pero se caben importantes. Y de hecho, si vemos los hechos, pero ya las sentencias, veréis que con mucha preferencia aparecen las mismas grandes empresas. Evidentemente, si hay que repartir un maletín, no va a hacer que la empresa. Y da seguramente lo único brincado que mira que si te pillan, pues ya la pillan, ¿no? Pero le digo que hay con ideas importantes que a mí sí que me parece interesante entender el origen histórico. Para mí se tiene un origen histórico, pero hemos coincido absolutamente en que la responsabilidad es de los gobernantes democráticos que tienen que reformar. Yo creo que todas las instituciones a partir de los actos que se tienen en la transición y una de ellas se acaba con esto es efectivamente la generación de Estado. Yo creo que en una sociedad democrática, sea una república parlamentaria, perdón, una república o una monarquía parlamentaria, todas las instituciones, todas, vamos a decir, respecto a la universidad, el decadrado, los ayuntamientos, el presidente, el gobierno, deben actuar con transparencia, rendir cuentas y dar explicaciones subjetivas. Es que parece que en la situación democrática si alguien puede negar esto yo dudaría incluso de su conciencia democrática y también la generación del Estado es un organismo público de máxima importancia simbólica y grandeza. Por eso cuando la teoría del Estado decía que yo de explicaciones de que jam a jam, claro yo, yo vi dinero, me la hago, en alta autoridad del Estado si le han aparecido millones de euros y todavía no sabemos de lo que me dio es lógico que se le explica porque no se le ha explicado y esto implica transparencia en la gestión de los presupuestos de la Casa Real y que sepamos cómo funciona la gestión del Estado que existe o sea en la República o en una monarquía parlamentaria. Y por tanto nos queda mucho por crecer y por reformar en nuestro sistema institucional desde lo más alto a lo más alto. Muchísimas gracias por la atención y por las preguntas que nos hemos hecho. Aplausos. 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 Para Santa Reina y Santa Toro lo arregla el protocolo biológico y aquí no está la jefa del protocolo Bucurrisa Sarabia ni me puede perdonar. Le paso yo la palabra para esto porque sería el que viene a darle la palabra a todos pero como siento que ya la tarde para que nos dé una palabra de lectura y le agradezco su presencia en el acto de hoy. Tiene la palabra el señor acto magnífico de la Universidad de Córdoba, don Manuel Torral. Muchas gracias, decano. Bueno, yo creo que el próximo día terminar casi con todo lo que nos ha contado aquí, ¿no? Pero bueno, muy brevemente, porque lo que quiero es dejar el paso también para que pueda firmar los ríos de primera reunión que he vivido con él. Y decirles que, disculpa por el retraso, venía en Madrid y llevamos unos días con el AVE que saben que, bueno, es un problema de él. Bien, no era una obra y parece que llevamos unos días con el retraso, así que disculpa. Aunque él decía también que se había regresado un poquito, se había alargado. Afortunadamente que se ha alargado, que me ha dado la oportunidad de escucharlo. Y no solo que lo hemos escuchado tantas veces en televisión, muchos de los que están aquí seguros, pero escucharlo en directo, pues, porque es una oportunidad y un lujo. También agradezco a los comprometidos, por supuesto, la invitación, que estemos aquí, que formamos a escuchar y compartir y aprender. Y además, agradezco al decano que haya facilitado que se haga en las facultades de Derecho, un sitio donde, bueno, yo creo que es muy oportuno y la respuesta no hay nada más que verla, la respuesta de ustedes para decirlo, ¿no? También quiero decirle, decía Joaquín, que los jueces tienen que confiar. No tengo la misma duda. Pueden no ser partidistas, porque una cosa es tener identidad y otra cosa es ser partido o afiliar un partido. Yo les confieso que los rectores también lo tratan en el momento de escuchar trígica, absolutamente convencido. Yo el primero. Y además, yo creo que es hasta bueno, saludable y deseable que todos tengamos una visión de cómo debe funcionar el mundo. O sea que, lo que me traigo sería, ¿no? A lo que no tuvieran con la historia. También decía que cuando miramos de frente a alguien o estamos pendientes, pues, mejora nuestra democracia. No hay duda. Eso ya desde el antiguo se decía que el ojo del amo engorda el caballo. O sea que, si esto no es nada nuevo, hay que estar vigilantes, tenemos que tener mecanismos de vigilancia, porque si no, pues, evidentemente, somos humanos y nos relajamos. Yo estoy convencido que el libro que se ha pasado y presente nos ha apuntado un poquito al futuro. Yo creo que el futuro va mejor. Está claro que veníamos de la dictadura, hemos tenido una transición, ya nos ha explicado él muy bien y el libro es otro que está mucho mejor. Todos los problemas tendremos. Pero cada vez va mejor, porque uno de los síntomas, que vaya mejor, es que Javier, que ha estado 20 años en publicar el libro, él sabrá por qué. Yo estoy convencido que Joaquín lo ha escrito, lo ha publicado a los cinco minutos. No ha tenido miedo a que se publique el libro. Y el libro, pues, seguramente, aquí habrá personas que a lo que se sienten ofendidas y podrán dematarlos y así lo consideran. Bueno, para soltar el Estado de Derecho, pero ya no hay ese miedo, ese respeto, esa consideración que también tuvo a nuestra casa. Desde la universidad estoy absolutamente convencido, mientras más formación, mejor. Y, por tanto, que esta casa se acceda a la universidad del libro y que nuestro estudiante y nuestra gente joven que conozca lo que se publica, es magnífico. Y más formación, más democracia, más administración, y seguramente irá todo, consecuentemente, a menos producción, en lo que al final todo ese año hiciera. Así que, gracias, decano, gracias por esta iniciativa y ahí también por su colaboración en la presentación del libro. Y, sobre todo, gracias a autor por ser la gente y publicar lo que lo que él ha intentado. Y seguro que ha tenido que tener muchas sentencias de lo que estudiamos para que podamos tener que ir con la casa. Muchísimas gracias y ahora a escribir el libro. Gracias. Gracias.